Tu solita te fuiste alejando Cuando viste que tú me lo quieres Y a tu odito le fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Eres guía que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuantas alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hojas perdedes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Tu dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto He de verlos rodar por el suelo Rama seca que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hojas perdedes Por capricho te va a tener hojas perdedes Por capricho te va a tener hojas perdedes